hola qué tal mis muchachonas bienvenidas a un nuevo vídeo bueno chicas pues el día de hoy voy a estar preparando jabón líquido para trastes muy muy fácil y sencillo chicas espero que estén muy bien muchachonas este bueno pues vamos a empezar con la receta en un litro de agua vamos a agregar lo que son 50 gramos de jabón sote rallado ahí vamos a dejar hasta que se deshaga por completo el jabón no lo vamos a disolver muchachonas así nada más lo vamos a dejar a que se deshaga solito miren ahí ya se deshizo ya está todo deshecho por completo ya que está bien bien disuelto que no tiene ninguna bolita vamos a estar agregando 3 cucharadas de jabón en polvo yo tengo de este que es el salvo es salvo multiusos es el que voy a estar ocupando yo pueden del que ustedes tengan pueden utilizar del que ustedes tengan voy a utilizar 4 cucharadas vamos a agregar las 4 cucharadas y vamos a estar disolviendo perfectamente para que se incorpore vamos a mezclar y mezclar chicas hasta incorporarlo muy bien bueno chicas pues les mando un saludo a todas que estén muy muy bien chicas gracias por sus comentarios siempre se los digo muchas muchas gracias por su apoyo gracias por estar siempre presente se los agradezco de todo corazón chicas bueno vamos a seguir aquí con la receta ahora le voy a estar agregando lo que es una cucharada de sal y de igual manera pues vamos a estar mezclando para incorporarlo muy bien después de que incorporamos perfectamente vamos a agregar lo que es una cucharada de alcohol y de igual manera vamos a seguir disolviendo vamos a mezclar y mezclar chicas hasta incorporarlo perfectamente y y y y y y Ahora voy a estar agregando dos tazas de salvo Es jabón líquido para atrás El que ustedes tengan también Vamos a agregar las dos tazas Y vamos a estar incorporando perfectamente Mezclar y mezclar chicas como siempre Le pido una disculpa a la personita Que me pidió una receta con la alejía Alejía, algo así se llama Discúlpame, ese jabón no lo he conseguido aquí No sé dónde, la verdad, con dónde se consigue Yo aquí ya he buscado en las tiendas Y no, no lo encuentro Discúlpame, si hay alguna otra receta En que te pueda ayudar, pues me lo haces saber Me lo dejas aquí abajito en los comentarios Y ya te aviso yo chica Este, la verdad no, no conseguí ese jabón Discúlpame mucho Bueno chicas, vamos a agregar la otra La primer taza Son dos, recuerden, dos tazas de jabón líquido Si, como le digo, no, no, no conseguí ese jabón No sé la verdad dónde conseguirlo Ya anduve buscando y no, no lo encontré Es que en algunas partes se encuentran unos jabones Y en algunas otras no lo encuentras Así que pues no, no lo encontré chicas Bueno pues ya este es el último paso Ya casi está listo Ya, ya cualquier cosita ya está listo muchachonas Así que vamos a incorporar perfectamente el jabón Huele muy rico chicas Tiene un aroma muy rico La verdad que queda ni muy espeso Ni muy aguado chicas Queda normalito ¡Gracias! 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 y por último pues le voy a agregar colorante verde ¿por qué? porque me gusta agregarle colorante chicas por eso el color azulito sí estaba bien pero me gusta como que un tono verdecito para los tases pues es el ideal o en el que casi comúnmente encontramos los jabones líquidos y ahorita pues ya están saliendo de muchos más colores pero pues bueno a mí me gustó el color verde y es el que le estoy agregando yo es a gusto de cada quien, quien lo quiera utilizar y quien no pues lo puede humitir chicas miren ahí se hace mucha espuma chicas, muy buen jabón de verdad que sí se los recomiendo, espero les guste, espero sea de su agrado bueno pues seguimos disolviendo para que ya quede bien bien integrado y pues ya como les digo ya casi casi está listo vamos a seguirle mezclando y pues ahorita lo vamos a envasar muchachonas ya está frío ya que está frío pues ya lo podemos envasar no sé de dónde sacó la persona aquella de que yo había dicho que se envasaba caliente claro que no ninguna mezcla se envasa caliente miren ahí está les digo no queda ni muy líquido ni muy espeso queda normalito chicas, normalito con los días se va haciendo un poquitito más espeso pero un poquito nada más no es mucho bueno pues ya lo voy a envasar lo voy a poner en un recipiente como les digo ya está frío miren ahí ya se ve un poquito más líquido más espeso perdón ahí está queda espesito no queda mucho muy muy espeso no pero tampoco queda muy líquido ahí está ahí está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí está. Esto es lo que me salió. Son como dos litros más o menos. Son como dos litros. Este, bueno, pues vamos a probarlo, chicas. Les digo, muy, muy buen jabón. Muy buena espuma que hace. Ahí está. Salió muy bueno ese jabón, chicas. Miren, ahí está toda la espuma que hace. Vamos a echar como siempre los trapitos de la cocina. No es para los trapos, pero se puede utilizar también para los trapitos de la cocina. Este, pues me gusta cada que hago los jabones de igual para trastes o ropa. Me gusta lavar los trapitos. Este, para dejarlos limpios. Miren, ahí está así suelta mugre. Fíjense. No es para los trapos, pero igual me limpió mi trapito, chicas. Miren, ahí está toda la mugre que soltó. Qué cosas, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, igual lo pueden utilizar, este, también para los trapitos, chicas, como lo hice yo. Bueno, pues espero les haya gustado mi video. Muchas gracias por acompañarme. Que Diosito me las bendiga hoy y siempre. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Bye.